Mariposa del aire, de García Lorca. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, quédate ahí. ¿No quieres parar? Pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. ¿Qué tal? ¿Les gustó el poema? Uno de los mejores poemas de García Lorca y escrito especialmente para ser recitado por niños. ¿Sabes lo que es la luz de un candil? ¿Y por qué el poeta Federico le pide a la mariposa que se esté quieta, que no se mueva? Piénsenlo. Y nos vemos hasta el próximo poema. Adiós.